sí tenía ganas la verdad no no de esta manera pero sí tenía ganas de debutar de sumar minutos que me hace falta y bueno hubiese preferido otro resultado pero pero bueno a seguir sumando bueno hemos hemos dominado lo que todo el partido más bien pero bueno han sido fallos puntuales que es lo peor de todo que no se deben de tener pero bueno hay que seguir sumando a corregirlos y más esta semana que la siguiente ya empieza la liga sí también es eso que el portero de ellos ha estado muy bien hemos tenido mala suerte con los palos y bueno a veces se da así hay que saber remar y sobre todo tener la portería cero que no que no ha sido el caso pero bueno a seguir trabajando bueno al final siempre quiero sumar en ataque y sobre todo sumar goles y nos ha dado el caso así que todo lo que se pueda corregirlo para para eso para seguir mejorando y poco más